Está lleno, tío. Ayer el otro día vimos un lujo gigante. Papi, el peludo va a coger el bañador, ¿vale? No me, nana. Tony, no os colguéis tanto porque vais a ir al agua. Y lo malo es que os vais a quedar enganchados. Sí, hay un peluna ahí. Uy, pues cuidado. A ver si hay peluna. Ello blanco. No os colguéis porque os vais a quedar colgados por el cuello, en la barra, ¿vale? Que yo os estoy viendo. Mira, mira, vamos a cuidar a la tola de Tom. El otro día vimos uno gigante, ¿eh? Pero... A ver si veis alguno, ¿eh? Por ahí delante. Yo he visto uno blanco. Por allí y vamos a pasar al ladito. Por allí. Sí, pero ese lo vi yo. Antes que vosotros, cuando pasamos al lado. Tira el agua. ¿Cómo se acaba de detener, tío? Sí. Papá. Papá. Sí. ¿Qué es el mareas? ¿Ustedes mareas? No. Mira. Déjalo encima la tapa, que no pasa. Bueno, sí que puede volar. No, a un viento que hace no volar. Ya que también. Me voy a tirar la aigua fresqueta. No. No. ¡Gracias!